Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Singer del nuevo Singer 21.6 como dice el título aquí el Hypercar del 0 a 100 en 1.9 segundos llega en su versión de producción bueno, como sabemos la versión definitiva de la máquina Hypercar híbrida que tiene como potencia 1267 cb hecho con tecnología de impresión 3D se presenta para comenzar una serie limitada que solamente tendrá 80 ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se trata el sucesor espiritual del primer superdeportivo que fue fabricado con impresión 3D, el Divergent Blade posee un tres motriz híbrido con un motor tipo V8 de cigüeñal plano de 2,88 litros biturbo y dos motores eléctricos que le dan como potencia 1267 cb con solo 80 ejemplares previsto presume además de lo último en tecnología de fabricación e impresión 3D bueno, en el cancelado salón del automóvil de Ginebra en el año 2020 una de las más interesantes novedades que se iban a mostrar dentro del mundo de lo superdeportivo era sin duda la que traía Sanger Vehicle un nuevo fabricante automotriz domiciliado en Los Ángeles, California que se estrenaba con el impresionante modelo 21C llamado así ya que su objetivo es el de crear un Hypercar para el siglo XXI una demostración que aparte de de que aparte de las grandes marcas automotrices también jóvenes y pequeñas compañías también buscan hacerse un cueco en la élite de los superdeportivos presumiendo de las más altas tecnologías ahora cuando se ha llegado al Ecuador de este año 2021 Sanger presentó la versión de producción de su máquina Hypercar híbrida con fabricación 3D con impresión 3D que se va a comenzar a producir muy pronto con una limitadísima serie que solamente tendrá 80 ejemplares y es que parece que a Sanger y a su nuevo 21C ambiciones no le faltan especialmente viendo los diferentes videos que fueron dejando su descubrimiento hasta su descubrimiento final lo que ya dejaban ya se dejaban echar un vistazo un modelo con una espectacular silueta propia de una máquina de Le Mans prototipo Le Mans que posee incluso que posee incluso un puesto de conducción con el volante colocado en el centro al estilo también del McLaren F1 y también y también del Speedtail o del o del o del nuevo GMA T50 y justo por detrás de él una segunda plaza para un acompañante una curiosa fórmula poco utilizada pero que permitió crear un automóvil bastante deportivo y de línea fluida que parece recién salido del Park Firm de Las Arte no obstante esta esta máquina recibió una una serie de notables mejoras desde su debut el año anterior centrados precisamente en el apartado aerodinámico que ahora se muestra más agresivo incluyendo un splitter delantero más pronunciado al menos en su versión de alta carga aerodinámica con también generosos aletines en la zona lateral así como un nuevo alerón posterior con un nuevo anclaje que emerge desde la zona donde está el motor donde acompaña donde lo acompaña una toma de aire central bueno otro de los aspectos más destacables sin lugar a dudas su chasis con fibra de carbono y y y él cómo se fabrican algunas de sus piezas de hecho la marca dice ser la primera en desarrollar nuevas tecnologías de fabricación para enseñar una innovadora hipercar y que este modelo y es que este modelo está fabricado con la tecnología de impresión 3D sin embargo por sí otra cosa destaca este nuevo vehículo es por su impresionante cifra de aceleración de 0 a 100 km por hora que es de apenas 1,9 segundos una zona reservada únicamente para alguno de los más prometedores automóviles eléctricos premium del futuro como como el Tesla Roster que tiene 1,9 segundos el Rimac Nevera que es de 1,85 segundos y el Aspark Owl que es de 1,69 segundos bueno sin embargo a diferencia de todos ellos este Sanger 21C mantiene un motor de combustión y es que posee un tren motriz híbrido desarrollado internamente compuesto por un bloque de cigüeñal plano tipo V8 de 2,88 litros de cilindrada acompañado por dos turbos y colocado en posición central trasera capaz de girar a 11.000 revoluciones por minuto y que ha unido a dos motores eléctricos en el eje frontal y un generador es capaz de tener como potencia 2,267 CV que van directo a cada una de las cuatro ruedas mediante una caja de transmisión secuencial de siete marchas aunque esta última mejora añade unos 100 CV extra disponibles bueno esto unido a su ligero chasis diseñado computacionalmente compuesto por estructuras ligeras y patentadas y fabricadas con aleación y fibra carbono impreso y ensamblado garantizan una relación peso-potencia de uno por uno este modelo se va a comercializar en dos versiones diferentes un estándar que luce aquí en color blanco con una carrocería más limpia y la llamada lightweight track que destaca por sus apéndices aerodinámicos con fibra carbono como su gran alerón trasero spoiler como quieran decirle y que va a permitir un rendimiento de pista mejorado al ofrecer una carga aerodinámica de 615 kilos estos dos modelos se diferencian también por el peso y es que mientras que el 21c para la báscula en 1183 kilos el 21c lightweight track presume como peso 1151 kilos eso sí este modelo estándar puede sacar pecho de una velocidad máxima superior con una punta que se sitúa a los 432 kilómetros por hora respecto a los 380 de su hermano enfocado a las pistas de carreras ambos modelos ya completamente homologados por si fuera poco la marca Sanger ya apunta a la línea de flotación de la sueca Coniseg y su regera al anunciar que su modelo puede ser 0 400 kilómetros por hora es decir y salir y alcanzar los 400 kilómetros y después de frenar por completo en tan solo 29 segundos habrá que ver si si algún día deciden mostrarlo a todo el mundo y bueno y si a pesar de ser el primer modelo de esta marca los rasgos de este modelo suenan de algo no va a ser desencaminado detrás de este de Singer Vehicles está el CEO de Divergent 3D Kevin Singer una compañía que precisamente logró construir un super deportivo one-off a partir de piezas fabricadas precisamente con impresión 3D y que recibió el nombre de Divergent Blade un concepto que tiene como sucesor a este Singer 21B 21C ahora está listo para llegar pronto a la producción con una serie que como yo ya dije va a estar limitada a 80 ejemplares heredando todas sus innovaciones técnicas de construcción aún no se dio a conocer el precio final pero inicialmente se habló de un precio que rondará los 1,7 millones de dólares algo así como 130 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós comifuera chao